... Fueron abrazarla. Es decirle que por más que hayan pasado los años, por más que haya muchos kilómetros de distancia, para el corazón y para el amor no hay años, y tampoco para el amor hay kilómetros. Mamá, te queremos, mamá, te extrañamos, mamá, te queremos llevar a la casa, y como queremos llevar a la casa lo vamos a hacer, y te traemos a este lugar. Es hacer que la raíz se extienda cada vez más, que la bendición se multiplique, que el corazón, lejos de separarnos del lugar donde estamos, nos ayude a echar raíces y a contagiar justamente este amor, contagiar justamente este amor. La Virgen de los ojos, pueblo del cielo, el Señor San Blas, el Señor San Blas, que nos acompaña, la Virgencita de Luján, San José, que más podemos pedir, somos iglesia, somos familia, porque tenemos una madre, porque tenemos un padre en común, que nos hace familia, porque tenemos a alguien que nos cuida, que nos protege, que nos enseña el camino, también para ser padres. Le damos gracias a la Virgen, porque es el árbol fuerte que echó raíces. Le damos gracias a los promesinos, en el paquetano que nos van a ubicar. ¡Acienda, pecho y cabajo! ¡Adiós!